Se pare su stand en Expomina Perú, la gran feria minera del 2018, presidido por Javier Velarde de Minera Newmont. Expomina se ha convertido en un referente para el país y para la región. 2018, el año del boom minero, generará 5.800 millones de dólares en compras a proveedores. Es un evento muy importante en nuestro país, tienen pues empresas inversionistas de toda parte del mundo. Participe en Expomina Perú. ¡Gracias!